Ay Dios, no tememos en la cara, que engaña la tristeza, como se sufre ese bailar. Ay Dios, no tememos en la cara. Una belleza, eso estábamos esperándolo hace mucho tiempo y gracias a él y sus gestiones, gracias a Dios ya somos dueños de nuestra tierra. Eso es un sueño hecho realidad de más de 20 años esperando por la justicia social. Nosotros tenemos años en ese terreno y bueno, gracias al alcalde, en este momento estamos obteniendo la tutoria para sencillamente buscar el apalancamiento del sector bancario. Mira, sinceramente tuvimos años de espera, años, desde cuando por lo menos nosotros vivimos en las cuivas. Nos han prometido cada alcalde de turno. Dudé y la verdad estamos muy agradecidos que esto se hizo una realidad. Muchísimas gracias al alcalde de Palavecino. Por permitir que sencillamente nosotros tuviéramos titularidad sobre las venechurías que teníamos en el terreno. Muchas gracias al alcalde y progresista.